¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 con la izquierda, protege tu salud, con las dos manos, la pajita, la gente que necesita, una pajita, que es lo que quiere mi gente, el pueblo que pide mamita, la pajita, y lo que la pajita juega, que la pajita juega, que la pajita juega, que la pajita juega, no quiero molestar, pero si no es con pajita, no voy a pagar, no quiero molestar, pero si no es con una pajita, conmigo no va, muchas gracias, muchas gracias, ¿le gustó? ¿Quieren más pajita? Yo quiero una pajita, yo quiero una pajita, yo quiero una pajita, es lo que quieres tú, yo quiero una pajita, yo quiero una pajita, yo quiero una pajita, que leo mi salud. Coreografía, saca la pajita, venga la pajita, venga la pajita, chupa la pajita, saca la pajita, no quiero molestar, pero si no es con pajita, no voy a pagar, no quiero molestar, pero si no es con pajita. Coreografía, saca la pajita, conmigo no va. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno.